Con 5 victorias versus Emilia Ahí vamos a comenzar con el último set de hoy Blaguas que se mantiene como campeón Uh, bien, empecé muy bien el trade ahí Y encima es bastante daño Entra el cross, otro cross Y upa Oh, muy bien, esquiva ahí, pero Nuevo botón, command grab Ya no tiene más burst, Blaguas bloquea muy bien Uy, pero bueno Entra el throw Entra otro throw Y el doble overhead Cierra muy bien esa primera ronda Para Blaguas Buen inicio Uy, eso en la cadena wifi en el medio Command grab Otro command grab Va a conseguir burst Surprise Uy, el cadenazo ahí Au Y cerró esa ronda 1-1 Uy, entra el head Bimba Otra Parito Rota Ojo 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 Que mata 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 Y se lleva Con un perfect El primer match Emilia Cuidado Porque ahora está difícil Este match Complicado Cuidado ahí en la esquina Peligro Uy, el trade Este es peligro Antiaéreo Muy bien Oh, muy bien 6P que pega del otro lado El 6P legendario Que pega para todos Para todos lados Cuidado dentro El command grab Muy bien bloqueado Del otro lado Con un Perfect block Hunter Respira, aspira Consigue entrar ahí Oh, el Fuzzy Muy bien ahí Por parte de Black Con el Fuzzy Uy, muy bien Burst No entra El antiaéreo Muy bueno Mantiene la presión ahí Y consigue El overhead Y consigue llevarse Esa ronda Muy importante Cuidado ahí Guarda que cae Muy bien El antiaéreo Ahí hicimos un pequeño tweet Muy bien Lo agarra La última vez Que estuve en Milla Volvió a llegar A esta etapa Así vamos a ver Si consigue superar Esta etapa Muy bien ahí El alpha break Intenta el combo Entero Pero no entra Se escapa Command grab Consigue el burst Gold burst Entra el command grab Uy, como No Axel bomba Y listo OTG Che Agarro Un pixel Un pixel Del ventilador Hay muchos ventiladores En este juego Ahora que me doy cuenta Muchos ventiladores O bueno Podría llamarse aspirador Muchos artilugios Del hogar Electrodomésticos Del hogar Tenemos en el guilty Uy Me agarró Un pequeño estornudo Ahí estamos De vuelta Para ver ahí Cuidado Cuidado Con el command grab Muerto Están entrando Esos command grabs Uy Muy bien Ahí el K Uy Entró el rebanador De fiambres Uy, bueno Ahí la interrupción Oh, command grab Ah, vos tenés command grab Porque yo también El meaty Uy, cuidado Bien ahí Ay, 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 ay El punish No va a hacer mucho daño Pero cuidado Uy, muy bien El airtower Bien ahí Chequeando Muy buen Antiaéreo Y esto Cierma Esta ronda Para black bass Checo Y esto Que está muy peleado Uh, goldberg Sonrará un start Esto le va a permitir Cargarlo para la ronda Así que tal vez Consigue dos burst Eh, bueno No hubo punish Oh No, no hubo punish Lamentablemente A la super Pero Esto es war break Esto rompe la pared Wall break Mejor dicho Más que war break Uy, cuidado No consigue Que entre Uy, bien Le roba Y el corner Ahí Ah, ya No, la agarró La super Nadie se espera La super En neutro Dos a uno Emilia ahí Otra vez Con la ventaja Cuidado Oh, muy bien Ahí el punish Al shuriken Suki Uy, el trade Muy bien El antiaéreo Consigue un poco De daño Ay, intenta El cadenazo Pero no Consigue Le agarra El startup Uy, tiro Super Extraño uso De la super Esta vez Sí hubo punish Y hubo un reset Incluido Entra el common grab El cross up Lo bloquea Muy bien Uy No punishó Completamente 6k El burst Y el punish A ese burst Y esto No es muy bueno Blackwas va a tener Que forzar Hace mucho Para conseguir Burst En esta ronda Y además Está una ronda Abajo Así que Tiene que hacer Las cosas Muy bien Blackwas En esta Partida Uy, uy Va a quedar En la esquina Plus frames Ay, cuidado Cuidado Que eso Es mucho Daño Uy Entró Con un buen No Uy Intenta aspirarlo No lo consigue Ay El throw El throw Ese Feo Y se lleva El Tercer Match En Misha Buen Inicio Para Misha Vamos a ver Un cambio Veremos Un cambio Por parte De Blackwas De personaje A ver A ver A ver A ver Que será Ojo Porque El pick No es malo Otro Muy buen Personaje Que es Ram Va a estar Interesante Esto Vemos un cambio De pick Ahí Debido Al Counter Que es Chip Así que Vamos a ver Si esto Le funciona Mejor Uy 2D Uy Está entrando Todo Uy Está entrando Todo Está entrando Todos los botones Entra el Command Grab Y esto ya es peligro Se metió en la esquina Ay Le agarra La espada Uy DP Primer Primer DP Que usa Emilia En esta Dos sets Me parece ser No les voy a mentir Uy El trade Entra el throw Ah ya Cuidado Que está volviendo La espada Bien Bien ahí Cuidado Uy No consigue A confirmar El 6P Roman Cancel Command Grab Y Termina Esta ronda Buen Inicio De ronda Para Emilia Cuidado Entra El Mitty En los tobillos Throw Low Throw Espada Se escapa Salta Uy Cuidado Entra el Mitty Uy Uy Intentó Super Entra Entra el throw Imaginate No hubo Punish Ay Pero no tiene Espadas Volvieron Las espadas A él Uy Entra El Dust Y Me parece Que se muere Ay Quedó En un Pixel De vida Gol Ver Uy Entró Con el Botón No Roman Cancel Y ahora No tiene La espada Importante Que es La del Far Slash Y esto Es Match Para Emilia De momento No está Dando Su fruto Ram La Super Que usó Wifio Wifio Ahí están Entrando Todas las patitas Están entrando Mity Esto rompe Pared Uy El Trade Roman Cancel Tiene mucha Barra Ahora Gamma Blade Pro Frames 6p El Overhead Esto es combo Super Para romper pared Con mucho daño Y esto Va a quedar En un Pixel Black Bass Y el Surprise Del Alpha Blade Cierra La ronda Uy Ya Uy Me había la interrupción Uy Pimba Pimba Uy Ya Rompe pared Se quedó Medio como Ahí Medio lento Se vio ahí Como un slowdown Muy raro Otro Uy El burst Ahí Obviamente Y lo agarra Está A full Eso Está Entrando Y esto es Quinto match Para Emilia Parece ser Que volvemos A la sala Nuevamente Nuevamente En la sala Veremos otro cambio De pick De parte De Black O tal vez Cambie el color No creo Pero Veremos otro cambio De pick Posiblemente Volverá Axel O estará Sacando otro pick Secreto O tenemos a Sol No tenemos a Leo Tenemos otro personaje De carga Como lo es Leo Así que vamos a ver Si con este le va mejor Sol literalmente Lo puede usar cualquiera No necesitas ni saber El personaje Que ya puede Causar estragos Lo he usado Sin lavear nada Y he causado estragos Con ese personaje Es muy sencillo La verdad Así que Cuidado DP Empezamos No muy bien Uy pero no hubo punish Así que No pasa nada Uy Entra ahí Lo voy a meter en la esquina Cuidado Uy el trade Ay 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 Entra el stance DP Gamma blade Gamma blade Blue frames La agarra Muy bien Encina Entra Uy DP No hubo punish Otra vez Ay 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 Los counters No funcionaron Intentó baiter el botón No lo consigues Muy bien ahí Con la super Y esto es muerte Me parece No No saca nada Uy el DP Que entra No No Confirma DP Gol burst Y Punish a ese Gol burst Y lleva Esa primera Ronda Para Emilia Y esto Puede ser El final Del campeón DP Ah Cuidado Entra ahí Del otro lado Ay 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 Uy Peligro Esto es mucho Daño Un golpe solo Ahí rompe La pared Oh Ahí Muy bien Fuerza El burst Ah No entra El 2D Uh Busca el 2D Ah Y el DP El burst Y obviamente Esto es El Set Point Para Emilia Este Será Un final Oscuro Cerrará esto En un 7 A 1 Command Grab Command Grab Y esto No pinta Nada bien Otro Command Grab Lo intenta Uy Lo agarra con el 5P Command Grab Ay Retrow Consigue entrar Y ahora es peligro Uy Roman Cancel Ahí amarillo Throw que entra Se viene el DP No Uy Entra Blabber Head Fuerza el burst Ay Y esto No Bueno Esto es Match Point Para Emilia Tendremos Un nuevo campeón Command Grab Cross Up 2D Ay No llega a ser El combazo Uy Se escapa Con el Alpha Blade Ay Está entrando Ahí Los botones Blue Frames DP Stance Oh La garra del Throw Eso No estuvo bien Tineado Porque eso no es Puniciable Control Command Grab Y el Cross Up Cierra Esto En un 7 a 1 Tenemos Nuevo campeón En el Guante De Strike Y Y Tendremos Un